Saludos amigos, bienvenidos a su canal Cocinando en Casa con Pedro, con el canal de nuestro amigo Rey, Delicia el Rey. Bueno Rey, cuéntame, ¿qué tenemos de sorpresa hoy? ¿Que todos los días nos traen algo nuevo? Bueno amigos, ante todo un cordial saludo, gracias Pedro de nuevo, de verdad no me cansaré de darte las gracias, pero sin tu apoyo no estaríamos contentos, estamos disfrutando, ¿verdad? Sí, totalmente amigos, sí. Mira, hoy vamos a hacer un rico salmi de milanesa de pollo, acompañado por su hipoteiro fray, no se lo pierdan. Bueno, regresamos ahora, vamos a enfocarnos en el preparado, lo más sencillo que se pueda, es un plato que a todos nos gusta, especialmente a mí. Tú sabes, me encanta, es todo lo que conteste, es lo que me gusta, y tú callado, porque tú eres profesor de dieta, bueno, venimos para para nada. Ok amigos, a continuación los ingredientes para el sándwich de milanesa de pollo es una rica croqueta de pollo empanizada, un pan de sándwich, su acompañante es sweet potato fry. Ahora vamos a proceder a freír la croqueta de pollo y los sweet potato fry. Ok amigos, metemos la croqueta de pollo en la freidora, junto con los sweet potato fry. Esta freidora tiene ahorita una temperatura de 350 grados, tiene que estar muy pendiente porque se fríe de forma muy rápida y se les puede quemar. Y su tiempo de cocción no varía mucho, es alrededor de unos dos minutos. Recuerden que es una freidora profesional, si lo van a hacer en su casa traten de hacerlo con suficiente aceite para que les quede un buen resultado. Este es un plato que se hace mucho, especialmente para los niños. Sí, no, la gente adulta lo come mucho, lo come bastante. ¿Y hay una manera de hacerlo con queso y amor? Mira, aquí se venden varias presentaciones, se hace de entraña, se hace de milanesa de pollo, se hace de pollo asado, se hace uno que se llama prosciutto manchete, y en fin, bueno, lo que las personas en el momento le provoquen. Bueno, mira, ya esto va a estar. Bueno, amigos, ya voy a proceder a sacarlo, seguimos en unos minutos para que vean la preparación del plato. Ok, ya amigos, procedemos a hacer la presentación del plato. Les voy a comentar lo siguiente. Yo ahorita puse el pan en la plancha para calentarlo, y bueno, ponemos el pan, le agregamos mayonesa, quechua, lechuga, tomate, le ponemos las croquetas de pollo, dos quesitos de mozarela fresco, procedemos a ponerle el pan encima, y hacemos lo siguiente, lo ajustamos con dos palillos, para luego picarlo en dos. Ok, ahora viene, puede ser papa frita, en este caso es sweet potato fries, porque así lo quiere aquí el amigo pelo, que es el que va a aprovechar en esta ocasión el plato, y este es el resultado final. Bueno, entonces indica... Bueno, amigo pelo, adelante. Mire, este plato es totalmente para ti. Aquí lo estamos preparados, y bueno, como siempre, dispuesto a servirle a todos ustedes, a que cualquier duda, cualquier pregunta, por favor comuníquenos, déjennoslo saber por los comentarios, que con gusto le vamos a atender. Estamos en Delicias del Rey, y con nuestro amigo pelo, en su canal, cocinando en casa con pelo, señores. ¿Y tú, pelo, qué opinas? Oh, no, 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 tengo la boca hecha de agua, no puedo ni hablar. Ah, bueno, sin más preámbulos, hasta luego, que ya pelo se lo va a poner. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.